Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Qué tal Montevideo? ¿Qué tal Uruguay? ¿Qué tal chicos acá en el piso? ¿Todo bien? Voy a presentar entonces al profesor Lotito, mentalista, que se ocupa de la energía, del poder de la mente, de la energía de las pirámides, ¿es así? No, no tanto de la energía de las pirámides, sino de la energía de todas aquellas formas que hacen que el hombre junte energía. Tiene una cara muy particular, es Paula Marta de Ipaola, es profesora de TAP, ¿no? Y zapateo americano. Es lo mismo, es lo mismo, el zapateo americano y el TAP es lo mismo, lo que pasa es que... Es la norma tupeza del zapateo americano, el TAP, 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 TAP. Tipipi-tap, tipipi-tap, TAP, TAP, TAP. ¿Y es difícil? No, no es difícil. ¿No? ¿Se prende rápido? Tiene unos buenos zapatos, un buen par de chapas y salir a zapatear. ¿Un buen par de chapas? Claro, porque las chapas están en los zapatos. Ah, son las que hacen el ruidito. Sí, son chapas de metal que están en la punta y en el talco. Pero entonces, ¿cualquiera puede hacer zapateo americano? Cualquiera, cualquiera. Si quieres, te soco las manos y después les muestro así. Bueno, como no, sí, bueno. Vamos a correrte un poquito. Yo no me traje los zapatos de TAP. No traje las chapas, pero sí traje los zapatos. No sé si la cámara quiere tomar la mesa. ¿Sí? Lo vas a hacer acá en la mesa. Entonces, corremos un poquito. Yo sabía en producción que iba a hacer esta demostración. Taco, punta, saco, punta, saco, punta, saco, saco, saco. Ay. Taco, punta, saco, punta, saco, 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 punta. Taco, punta, saco, punta, saco, punta, saco, punta. Después, hay otro que saco. Y el tipi-tipi-tap es el tipi-tipi-tap que le decía recién Andrés. Tipi-tipi-tap, tipi-tipi-tap. Perdón. Tipi-tap-tipi-tipi-tap, tipi-tipi-tap. Tipi-tap-tipi-tap, tipi-tipi-tap, tipi-tipi-tap. Un aplauso para Paula. Profesora de TAP, Paula Marta de Paula. Muy bien, ¿eh? Espera, Marcos, porque esto es un desastre. Sobre eso te quería decir. ¿Podés tener un poquito más de control sobre lo que pasa en la mesa? Y bueno, pero ella se estaba expresando, es un artista. Ay, Dios mío. Pero no, quedate tranquila, vos. Es que siempre que me pongo a bailar... Bueno, espero que algún día me vengas a ver y me vengas a la escuela. No, es que es la... este, tengo una producción bastante deficiente. Es así. Te des el micrófono abierto, Frigerio. Cuidado con lo que decís, ¿eh? Bueno, estamos con el mago masticable. El mago más amable. ¿Cómo es eso del mago más amable? El mago más amable. Estaba hablando acá con el doctor antes del corte. Entonces, es mi característica en el número, en el show, en la magia. La magia, ¿qué es? Es ilusionismo. El señor había dicho otra... No, no, no. Una denominación prestidigitación. Claro. Rapidez en la mano, ¿eh? Está, apaga la vela. Bueno, apaga... Bueno. Ahí. Pero es la rapidez, ¿eh? Es la mano. Esta no es la vela que yo utilizo, por eso. Claro, bueno. Pero es la rapidez en la vela. Se da cuenta, la rapidez de la mano. ¿Y qué opina de David Copperfield? El novio de Claudia Schiffler, uno de los magos más famosos del mundo. Bueno, él es eso, magos. Magos de cancha fútbol, como digo yo. Magos, que hacen todas cosas grandes. Él haría macromagia. Él haría macromagia y yo haría micromagia. Yo hago la cosa chiquitita. Aquí, una servilleta. Esto es simplemente, voy a poner una copa, revisen la copa. Sí, sí, sí. Revisenla. Es una copa, ¿en serio? Perfecto. O va a dar una roja y se rompe que lo tengo que romper, soy yo. ¡Ja, ja! ¡Aplausos! Ahí está. Ahí está. Vamos a poner la copa aquí. Observen. Todos bien, estamos envolviéndola con la servilleta. No se asusten. Agarramos el marticito. Un pequeño golpe. Ahí está. ¡Uy! Hay ruido. ¿Eso ruido? Sí. Ahí está. Se rompió la copa. Se hace ruido de copa rota. No se asusten porque la copa va a aparecer intacta. ¿Cómo va? Ahí va. El mago más ticable, ¿eh? El mago más amable. Ahí va. La copa completa. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno. Bueno, si quieren nos vamos a un corte. ¿Le parece si se pone tranquilo? ¿Se pone bien? Quiero ver el último número. El último número. Si me dan la oportunidad. Bueno, bueno. Bueno, le damos una oportunidad más. ¿Sí? Un último número. ¿Qué? ¿Cómo no? Claro. Bueno. Bueno, ahí está. Bueno, perfecto. Este es el número central. La gente de la posición ya lo vio. Quién se tranquila. Esto salió bárbaro. Ahora sí. El mago más ticable, el mago más amable. Ahí está. Gracias. Perfectamente. ¿Qué va a hacer? Voy a hacer desaparecer esto. Saco el mantel y queda todo sobre la mesa. ¡Ja, ja, ja! Saco el mantel blanco. Con el mantel. Esto es ilusión. Esto es... Rápido. A la cuenta de tres, voy con el mantel. Y a la una... Y a la dos... Y a la tres. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vamos a un corte. Vamos a un corte. Vamos a un corte y enseguida volvemos en la mesa de Andrés. ¡Qué más! ¡Venga, David! ¿Cómo va, tipo? ¡Estúpido, David! ¿Cómo le vas a quedar a un invitado? Pero es un infeliz. Yo me... ¡No! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! Por favor, producción, saquen ese tarado de ahí. ¡Sáquen ese tarado de ahí! Señores, por favor. ¡A los dos parados! Señores, por favor. Bueno, bueno. ¡Venga acá, venga! ¡Somé! ¡Que el señor! ¡Sacá el tarado ese, por favor! ¡No! ¡Pero te voy a matar! ¡Ya, ya, por favor! ¡Sáquenlo! ¡Ven! ¡Sáquenlo de ahí! Por favor, tratá de salir del papelón en el que estamos, en el que salió dos roces que cerramos con quilombo. No, ahí no. Andá a salir de ahí porque es un desastre esa mesa. Andá a salir de ahí. ¡Pero un poquito porque me quiero calmar! Andá a cantar de desilló, ¿eh? Andá con el profesor del teatro y con el profesor. Los títulos son los únicos dos tipos serios de la mesa. Bueno, pero... No, ¿cómo? Está tan bien. Bueno, está bien. ¿Cómo está el mes? ¡Dale, vamos! ¿Está escuchando, director? ¿Me escucha? Sí, señor. Yo entiendo que el clima es muy extraño desde que entramos aquí. yo sentí que algo iba a pasar vine porque tiene un gran afecto por la señora Figerio y me parece que todas las cosas que ocurren acá pueden ser como que así son pero nada justifica una agresión entonces yo le diría que la agresión no es otra cosa que una forma de expresar su impotencia si quieres saqueme del aire si lo mismo le digo yo caballero yo estoy de acuerdo también gracias para mi es difícil explicar esta situación ya me ha pasado, no así otras veces este hay situaciones que no hay que explicarlas simplemente hay que dejarlo las que transcurran los seres humanos cometemos esos errores de hacer las cosas sin pensar y de actuar muchas veces sin analizar las consecuencias ahora lo único que nos queda es hay un montón de gente que nos está mirando que quiere saber que en un programa de televisión la gente le da alegría le da diversión le da diversión y todos aquellos que nos prestamos a una cámara de televisión estamos en función de eso entonces desde el director hasta el mago que fue una maravilla no salió pero fue una hasta todos estamos solamente así si pero es difícil para mi profesor ustedes tienen que entenderme yo tengo mi público y es difícil explicar una situación así cómo encarar cómo decir las cosas cómo son ¿te puede explicar la palabra amor? no entonces no les explique nada porque ellos la quieren es verdad es verdad ellos me quieren como como lo quiere usted Marcelo Tinelli que está en esa cámara porque esto fue una joda para el video ¡Bravo! 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 ¡Bravo!